¿Qué? ¿Cómo que todavía no es Halloween? Hola chicos, soy yo Roxy, y vine disfrazada a esta ciudad, lo bueno es que es muy tranquila y me siento segura, así que espero disfruten este video de momentos divertidos en Da Hood. Tres balazos después. Hoy, ¿sigo viva? ¿Qué? ¿Espera? ¿Allá viene el Sacha? Oye, ayúdame, en vez de venir se pone a patear personas. Hola. Se me cayó un ídolo. Oye, ¿despierta? ¿No es momento de dormir? Tranquila, con eso ya no va a despertar jamás. ¿Qué? Parece que no les gustan las papas fritas. Corre le wey, en este server no nos quieren, ahora verán, nadie se mete con mi mamita linda. Sacha, ¿qué cosa le dijiste? Manca. Ya no quiero salir de casa, la verdad me da miedo, pero tengo que ir a comprar el pan. Parece que todo está normal, eso me alivia un poco. ¿Qué? Entonces no me vas a pagar. Yo me largo de aquí. Oye, Roxy, ¿y ahora qué hacemos? Run. ¿Esto me enseñaron en mi clase de arte? Claro que no, misiela, ahora te voy a enseñar. Llamen a la policía. ¿Por fin un poco de descanso? Ayuda, me persigue un loco solo porque no le di una moneda. ¿Nada te cuesta darme una monedita? ¡Esto es un asalto! Estoy descansando, ven a rogar otro día. Hue, ¿no seas malo con el pelón? Tu amigo y tú, reencontrándose para jugar luego de la cuarentena. Oye, ¿y esa pata de pollo? Hue, ¿ya no tomas grasa? Cámbiate de una vez. Toma para que me cambie. Acércate y te contamos los detalles. Oye, ¿ese no es Roxy saurio? Oli, Roxy, ¿puede salir Roxy saurio a jugar? ¿Sacha, qué haces? ¿No es que ya casi se extinguen? Lánzalo por pegarme. ¿Efe? Oye, ¿hay nada? ¿Me cumples un deseo? ¿Deseo que te alargues? ¿Qué? ¿Acaso no eres un nada? ¡Sal, miércoles! Cúmplele su deseo. ¿Mala? ¿Y ahora qué hacemos? Pelea de papas. ¿Cómo no se me había ocurrido? Roxy, te dije que no vengamos vestidos así. ¿Y ahora qué hacemos? Hue, lanzalo del techo. ¿Qué? Te enseñaré cómo se avienta a alguien. Pero yo no he hecho nada. Paren la grabación, detengan todo. Roxy, Satcha, estoy decepcionado. ¿Qué? ¿Acaso no había un edificio más alto? ¿Qué? Tenías razón, ni más regreso vestido de papas. No somos comida, tendré que defenderme. Atréganse a pasar por aquí. Roxy, ahí vienen. ¿Qué vas a hacer? Pasen chicos, esta es su casa. Gracias Roxy, ya no dormiré en una caja de frutas. Ya les dije que no soy comida. Pasen y conocerán a Roxy. Oli. ¿Te acabas de quedar sin Senpai? Satcha, ¿estás vivo? No me di cuenta que eras tú. Vamos, te llevaré al hospital. ¿Qué? ¿No hay salida? Nos quieren comer. Corre hoy. ¿Estás seguro que deberíamos grabar esto? Somos reporteros. ¿Acaso no es peligroso? Hola. Mejor trabajemos, si no, no nos van a pagar. Wey, pero esta ciudad es muy loca. Todos son raros. Nomás mira cómo se pelean por una botella de agua de humo. Déjame lo que ella. Mejor yo te grabo y tú hablas. Está bien. Y en otras noticias, nos reportan que los ciudadanos de Lima se han puesto muy agresivos. Todo se debe a que se acabó el agua de humo. Tenemos a nuestro reportero Sacha que nos informará. Hola. ¿Qué? Oye, ¿quién eres? ¿Estamos en vivo? María José, vuelve por favor. Vete de aquí, pollo. Ayúdame, que no estás viendo. ¿Qué? Pollo, tú también me traicionas. Saca tu cabezota de la cámara. Casi no me pueden ver. Wey, salgan de aquí. Run. Te amo. ¡Te amo! Ya me canse de ser bueno. Hola, soy Sacha y me encuentro en esta ciudad donde todo parece haberse salido de control y todo porque se acabó el agua de humo. Oye, aléjate de mi cámara o te pateo. Como pueden ver, las personas están peleando. Vamos a intentar entrevistar a alguna persona para que nos cuente exactamente lo que sucede. Wey, ¿mal lograste mi toma? Vamos a intentar preguntarle a alguien qué es lo que está pasando. Hola, flaco. ¿Podrías decirnos por qué se pelean tanto? Oye, ¿me invitas esta patita de pollo? No he comido días. Hola, manita. Perdón si falté a clases. ¡Víjate! Nadie nos quiere decir lo que sucede. Están más ocupados por disparar. Oye, ten cuidado. Casi me huelas una papa. Ni modo. Seguiremos intentando. Vamos a ver a quién podemos entrevistar. Wey, bájale el volumen. ¿Te vas a quedar sordo? Roxy, ¿a qué hora nos darán la comida? Oye, ¿no te comas el micrófono? Y como les decía, ¿qué? ¿Qué quieres? Mamá, cuida a mi gato. Quítate, estamos en vivo. Sacha, no te distraigas. Sigue narrando lo que sucede. Estos no respetan. Se meten enfrente de la cámara. Al próximo que se meta, le clavo esta pata de pollo. Sacha, narra las noticias. Estamos en vivo. No nos van a pagar. Les advertí que no se metan enfrente de mi cámara. Ahora conocerán mi fuerza. Weyáh. Ismajima. 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 ¡Suscríbete al canal!